Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué está pasando? A ver, la semana pasada se manifestaron en la zona de Santo Tomé, en Mercedes también en estos días. Ahora hay una, digamos, una publicación que está circulando por Riachuelo, Corrientes y San Judas. Dicen, hay una zona liberada. ¿Qué está pasando? Bueno, esto se traslada desde el año pasado. Continuamente estábamos denunciando situaciones de irregularidad porque la policía realmente no sé lo que pasa si no tienen hasta para recorrer los distintos lugares que antes hacían los recorridos o si directamente la justicia no actúa porque tiene que tener la orden del fiscal para que se movilice, dice la policía. Esto desde hace un año que se está pidiendo porque es zona liberada, no se descubren los ladrones, siguen robando, participan de los robos y estás atado porque no puedes hacer nada. Te cortan los alambrados, te arrancan los torniquetes, te llevan los bolleros eléctricos, te llevan las líneas eléctricas y las bombas sumergibles. Todo lo que encuentra llevan y nada no se descubre. Nada no se descubre. El primer bollero que a mí me robaron en el campo descubrió la policía y hasta ahora está en el Poder Judicial hace un año que no lo puedo retirar. Bonet, buen día. Que es el otro problema, ¿no? Una vez que se llega a detectar el elemento robado va a la justicia y ahí tarda una barbaridad para que ustedes recuperen el elemento. Antes le entregaban a la policía, a la justicia le devolvía a la policía, ahora no. Se queda al Poder Judicial y entre el fiscal y el juez es un dime directe que no se termina nunca. Yo hace un año que estoy pidiendo mi bollero eléctrico. Cuéntale a la gente qué es un bollero eléctrico, Bonet. ¿Cómo? Cuéntale a la gente qué es un bollero eléctrico. El bollero eléctrico es un aparato que va emitiendo y cortando la transmisión de energía para que el animal no quede pegado. No es una continua. Es un bollero eléctrico, una alternativa que hay para patearle y que se retire el animal. Eso a usted le robaron y hace un año lo encontraron y hace un año tampoco lo recuperó. En el Poder Judicial. Y después me siguieron robando todas las líneas eléctricas porque tenés también las líneas que transmiten la electricidad que salen los 500 metros 6.000 pesos. Ese es el valor. Y ante esta situación que no es nueva, a ver primero, ¿cómo es el circuito delictivo? ¿Es gente de la zona? ¿Son bandas que están instaladas? ¿Es gente que todos conocen pero que nadie hace nada? ¿Cómo es el mapa, por lo que ustedes reconstruyen, de la delincuencia rural? Sí, eso habría que preguntarle a la policía porque la logística la tienen que hacer ellos. Se repiten los apellidos de los ladrones continuamente. Y allanan las casas y encuentran los elementos que se sustrayeron de los productores. O sea que ellos tienen el mapa de la delincuencia instalada en Riachuelo. O sea que andá y fíjate, porque en las distintas categorías. Está el ratero que te roba lo que te olvida, el pañuelo que te olvida. Y está el que te lleva los búfalos o que te lleva las vacas. Perdón, estos robos de los animales, ¿son así cuestiones aisladas o hay todo un trabajo previo para trasladar el animal? Porque uno siempre ha escuchado en el campo, sí, te matan, te faenan por una cuestión de alimentación. ¿Se trata de eso o se trata ya de un robo más organizado? No, esto es un robo organizado de comercialización. Uno puede, para comer, robar cuatro búfalas preñadas como me robaron. Y no es que roban para comer un animal preñado, el productor o el que roba sabe que está preñado. Si la ve, el problema de hinchazón del abdomen y todo. O sea que robás para hacer diferencia. Realmente no es para carnear. Bonet dijo que hubo allanamientos, que descubrieron los elementos robados, que la policía tiene el mapa de los delincuentes de la zona. ¿Usted vio algún cuatrero preso y preso en serio? Entra y sale porque dicen que no tienen para darle de comer. Muchos comentarios fueron eso, que no tienen para darle de comer para tenerlo preso. Entonces el juez ordena que se retire, que lo suelten directamente. Y ya vuelven a la semana, otra vez ya te están hostigando con el robo hormiga que te hacen. Continuamente están. No es que se olvidan seis meses. No, todos los días te están revisando al que te olvidaste. Ahí ayer me dice el intendente de Riachuelo que se atrasó el custodio que tienen en la escuela, ahí en San Judas, porque se pinchó la goma en la moto y llegó media hora más tarde. Y ya le robaron al lado de la bomba. No pudieron robarle la bomba porque le hizo todo, Martín le hizo una pared y le soldó todos los hierros. No pudieron robar la bomba, pero le robaron otro aparato que estaba ahí al lado. O sea que continuo, no paran, no paran de robar. Hubo una reunión esta semana con el ministro de Seguridad por parte también de algunos representantes del sector. Tienen, no sé, hablaron de crear una mesa de seguridad con todos los actores. ¿Tienen expectativa que esto sirva de algo? Y el comentario es que no se eligieron los jueces que van a controlar el tema de abigeato, que a pesar de estar en el presupuesto no están designados. Por lo tanto, se maneja la jefatura directamente. O sea que los reclamos de que haya jefatura, hay que ir al priar. La policía de Riachuelo no me quiso tomar la denuncia tampoco. Porque corresponde al priarte, dice, pero de oficio te tiene que tomar la denuncia, la denuncia que voy a hacer que te dé el robo. No te toman tampoco. Bueno, muchas gracias, muy amable ha sido. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí está la descripción en primera persona de lo que está pasando también con este tema. Está Miguel Peloso, hola Miguel. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a los oyentes, a los televidentes.